Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Al Día. Estamos aquí con ustedes iniciando una nueva semana laboral, también iniciando un nuevo mes aquí en el programa Al Día. La semilla de espiritualidad para hoy 2 de septiembre dice así, para todos los niños la educación del corazón no es menos importante que la instrucción del espíritu. Muy cortita y de verdad que este nuevo capítulo que empezamos lleva por título Oración y Devoción. Esto es Al Día, de esta forma comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Al Día. Nos da mucho gusto que usted esté con nosotros. Siga en sintonía de esta emisora Radio Hogar, la voz de tu iglesia con todas sus frecuencias en todo el territorio nacional y parte de Costa Rica y también aquellos que se unen a través de las plataformas de Radio Claret Digital. Gracias por estar con nosotros y bueno, aquí iniciando una nueva semana laboral, iniciando un nuevo mes, el mes número 9, el mes de septiembre. También el día de hoy, bueno, este día de hoy no, este mes es el mes dedicado a la Biblia. Por eso es que aquellos que nos están viendo a través de la plataforma ven que hemos colocado en el escritorio pues la Biblia, la palabra, donde está la palabra, ¿verdad? Este mes dedicado a ella, el cual es muy importante resaltarlo. Como siempre digo, pero no solamente hay que dedicarlo en el mes. En el mes se le rinde ese tributo a las Sagradas Escrituras, pero esto es algo que nos debe de acompañar todos los días, los 12 meses del año, en todo momento. Ahí es donde está la mayor parte de las respuestas que muchas veces buscamos. Y antes de buscarlo, por otro lado, creo que es el mejor lugar. Le damos la bienvenida también, bueno, saludando en cabina a nuestros hermanos de Radio Hogar. Saludos hasta allá. Gracias, gracias por el apoyo. Y acá en el Estudio Corazón de María, en cabina a Samir y a Janio. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Samir. Buenas tardes, amigos Radio Escuchas. Buen provecho y bienvenido a todos al mes, a los meses breve, perdón. Bueno, abrimos en este momento la temporada de los meses breve, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde usted, sí, usted ya puede desempolvar su arbolito, su nacimiento, ya descongelar el pavo y el jamón, porque cuando venía para acá yo pongo el radio y justamente sale el primer comercial para Navidad. Así que, bienvenidos a los meses breve, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y que también ya vamos prácticamente de bajada. Ya llegó la Navidad de septiembre, o sea que vamos de bajada. Bueno, la Navidad en muchos comercios llegó desde junio, julio, por ahí. Sí, hay otros que están más apurados, pero yo siempre he dicho cuando llegamos a la Navidad de septiembre, digo la Navidad de septiembre porque los meses breve, ¿no? Y porque comienza toda la propaganda, más que toda la propaganda o la invasión de propagandas de Navidad comienza en este mes de septiembre. De hecho, por eso te digo, ya lo escuché, una, y por ahí va a entrar varias, y, ah, por cierto, el comercial decía ya puedes abonar tu arbolito de Navidad, así decía. ¿Abonar? Abonar, ajá. Bueno, pero imagino que abonas uno de los artificiales, obviamente, ¿cómo vas a abonar un arbolito que no ha llegado? Exacto, sí, ya puedes abonar tu arbolito de Navidad, sí, tienes artificial, ¿no? Un lugar que, por cierto, los arbolitos artificiales son carísimos, pero bueno, por eso que le están diciendo que ya puedes abonarlo, ¿no? Y bueno, también porque ya es de septiembre, ya lo que queda prácticamente ya es finalizando el año, vamos de bajada ya para finalizar el año 2024. Así que, bueno, hoy, 2 de septiembre, le damos esa bienvenida a los meses bre, y bueno, como les dije, ¿no? Ya pueden desempolvar todo, y si lo tenían afuera y no lo hayan metido, ya déjenlo ahí y nada más quiten el polvo, y eso es todo. Exacto, exactamente. También recuerden que estamos dentro de los preparativos para celebrar a nuestra patrona. Santa María del Antiguo, sí, ya estamos en novena, por cierto. Sí, exacto, por eso ya estamos en los preparativos para celebrar esta fiesta. Tenemos algo por ahí, yo no sé, sí, cierto, ¿no? A ver, antes de seguir con el programa, es importante resaltar esto, así que si me avisan, si lo tenemos listo, bueno, adelante. Celebremos juntos la soledad de nuestra patrona de Panamá, este lunes 9 de septiembre, en la Eucaristía presidida por el dulce apostólico de su Santidad Francisco, Monseñor Lagoberto Campos Salas, y concelebrada por los obispos panameños, en la Catedral Metropolitana, a las 10 de la mañana. Demos gracias a Dios por este caminar de 511 años junto a Santa María la Antigua. 511 años caminando de la mano de Santa María la Antigua, con Santa María la Antigua. Exactamente. Hay algo para que no se me confunda, amigo Radio Escucha, el sábado es la cita eucarística. Sí, que también lo debemos de tener por aquí preparado. Vamos a aprovechar ya que ya no hiciste la aclaración, para colocarlo porque así dejamos clarito, para que no se nos confunda, porque este sábado también hay compromiso. Escuchemos. Participa de la quincuagésima cita eucarística, el próximo sábado 7 de septiembre, presidida por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, bajo el lema, con Santa María la Antigua, peregrinamos en la esperanza hacia el centenario del arquidiócesis de Panamá. A partir de las 2 de la tarde, nos encontraremos en el Parque Quinto Centenario, Antiguo Terraplén, para salir y llegar a la catedral, para celebrar la eucaristía a las 4 de la tarde. Conmemoremos juntos a Santa María la Antigua, patrona de Panamá. Bueno, ahí está entonces dos invitaciones muy importantes. Ya saben, entonces este sábado cita eucarística, todos, o todo el que pueda compartir en comunidad, una sola comunidad, ahí está entonces la invitación por parte de la arquidiócesis de Panamá. Asimismo es, todos cordialmente invitados este sábado, ya es este sábado. Ya es este sábado, el tiempo va rápido, ahorita mismo llega la cita eucarística, se pasa la cita eucarística, enseguida viene Santa María la Antigua, luego viene el Biblia Contes, oigan, viene el Biblia Contes 2024, preparados, hay que preparados a esta gran producción, que ya llevamos, ¿qué? ¿Tres años con este? Sí, esta es la tercera edición. Sería la tercera edición del Biblia Contes, ¿cómo se le pone Biblia Contes? No sé, no he visto el título todavía por ahí, de esta producción que se realiza, esto en torno obviamente al mes de la Biblia, un concurso muy chévere, muy divertido, donde además como dije de pasarla súper bien, reírse, es una cosa que pasa aquí totalmente en vivo, pues también es el de seguir aprendiendo con nuestra Biblia, con la Sagrada Escritura. Oye Jesús, por cierto, ya que estamos hablando de invitación de actividades, y tú mencionaste, sí, estamos en el mes de la Biblia, mes de septiembre, pero también este mes se conmemora el mes, también mundial de inmigrante y del refugiado, que por cierto, el día domingo 15 de septiembre, va a ser la jornada mundial del inmigrante y refugiado, número 110, y por supuesto que va a haber aquí en Panamá actividades, va a haber un festival de naciones, Dios Camina con su Pueblo, eso va a ser entonces, como les dije, el domingo 15 de septiembre, en el Salón Magrav del Arzobispado de Panamá, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, va a haber artesanía, gastronomía, emprendedores, música, etcétera, verdad, de diferentes países, así que si usted quiere conocer algo, un poquito de cultura de otro país, verdad, puede entonces ese día, domingo 15 de septiembre, ir al Arzobispado de Panamá, en el Salón Magrav, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Excelente, y hablando de otras invitaciones, también este mes de septiembre, mes de la Biblia, durante este mes tendremos, dice, formación bíblica para conocer más, acerca de la palabra de Dios, y crecer en la fe, esto sería todos los sábados del mes de septiembre, después de misa de 5 de la tarde, esto es en la parroquia San Gerardo Mayela, esta es la que está en entrada de Chanis, exactamente, esto va a ser entonces, todos los sábados de septiembre, después de la misa de 5 de la tarde, formación a cargo del padre, Jeffrey Artavia, párroco, dice, para mayores de 18 años, gratuito, no hace falta inscribirse, solamente asistir, te esperamos, invitación, nuevamente repito, de la parroquia San Gerardo Mayela, bueno, tanto, cordialmente, todos invitados, después digan que, no se estén quejando, que la iglesia no está dando formación, la iglesia da formación, y aquí lo anunciamos, así que bueno, ahí vamos a estar recordándoles también a todos ustedes, así que usted es muy pendiente a todo esto, bueno, hoy vengo un poquito indignado, la santa indignación, pero eso lo vamos a hablar luego, más adelante, porque hoy quiero empezar con el viaje del Papa Francisco Llanio, Papa Francisco, que ya inició su viaje, creo que a eso de las 5 de la tarde, si no me equivoco, ahora es Roma, hora de Roma, si, si, hora de Roma, hora de Roma, en la mañana, claro, inició pues este viaje, un viaje largo, que el Papa Francisco va a hacer, y bueno, el Papa va cumpliendo, que 80, casi 88 años, o ya tiene 88 años, me parece, algo por ahí, y bueno, este es el viaje, número 44, de su pontificado, si no me equivoco, tú corrígeme, si estoy fuera de, no tengo la información correcta, pero es el viaje más largo, de todo este, y dos hasta el 13 de septiembre, donde estará visitando, Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental, Singapur, y estará, bueno, en dos continentes, Asia y Oceanía, Interesante, porque va a estar en, en dos continentes, en este caso, ¿no? Sí, sí, claro, claro, y obviamente, el Papa Francisco, como siempre, ¿no? El, el domingo, el día de, ayer, fue a visitar, a Santa María la Mayor, para rezar, ante ella, pues, y encomendar su visita, a los cuatro países, ya mencionados, algo que suele hacer, antes y después, de cada uno, de sus viajes, hoy estábamos viendo, imágenes en vivo, de, bueno, del Papa Francisco, llegando al aeropuerto, subiendo a través de, de esta grúa, imagino que se le llamará, a este transporte, que se utiliza, en los aeropuertos, y bueno, ingresando, en sus sillas de rueda, ahí al avión, que lo iba, que lo está llevando, en este momento, no recuerdo bien, por ahí estaba, siguiendo un poquito, la información, la hora, en que él debería, estar llegando, a Indonesia, si no me equivoco, es el primer destino, a donde va a llegar, el Papa Francisco, el día de hoy, o mañana, si exactamente, es el viaje número, 45 Jesús, 45, ok, número 45, y bueno, si, Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental, y Singapur, exactamente, el Papa, será recibido, oficialmente, en Yakarta, esto es, en Indonesia, que es donde se dirige, en este momento, cuando llegue, en efecto, el día de mañana, ya 3 de septiembre, y tomará, el resto del día, para descansar, al día siguiente, 4 de septiembre, habrá, una ceremonia, de bienvenida, fuera del palacio, presidencial, Istana Merdeca, imagino, que se dice, de esta forma, no, Francisco, será el tercer Papa, en visitar Indonesia, después de San Pablo, VI, y San Juan Pablo II, se esperan, muy buenos, resultados, de esta visita, papal, del Papa Francisco, se espera, y en verdad, sabes que, cada, cada, cada visita, es un fruto, y es una inyección, también, a la iglesia, de ese, de ese país, de estos países, donde él visita, ¿no? Y, y a la vez, cuando digo inyección, porque le das, ese ánimo, y esa alegría, de seguir llevando, el Evangelio, a todos los rincones, de dichos países, donde él visita. Exacto, y de verdad que, bueno, él va siempre, él va siempre con este, con esa bandera, que siempre lo ha distinguido, que es la bandera, de la paz, llevando ese mensaje, de paz, ese mensaje, de amor, también, el diálogo, el hacer ese diálogo, y estar cerca, cerca de la gente, yo creo que es un Papa, bueno, todos los Papas, son cerca, tratan de ser los más cercanos, pero, siempre hay unos que tienen, una y otra característica, o sea, obviamente, yo puedo mencionarte, a San Juan Pablo II, y en este caso, pues, al Papa Francisco, que son muy cercanos, y, les encanta, que está rodeado, de tantas personas, y sobre todo, cuando se trata, de juventud, hasta que el rostro, les cambia. Exactamente, oye, para los que preguntan, por ahí, la hora de diferencia, entre Panamá, e Indonesia, en Jakarta, que es la capital de Indonesia, son doce horas, ellos tienen doce horas de adelanto, o sea, que, si ahorita es la una y quince de la tarde, allá es la una y quince de la mañana. Así mismo, es la una y quince de la mañana. Sí, la madrugada, sí, allá. Exactamente, entonces, bueno, por eso es que el Papa, obviamente, va a llegar, bueno, y también, por la cantidad de horas de vuelo, igualmente, en horas de, de nosotros, que sería, en horas, ya casi de la madrugada. ¿A qué hora va a llegar a él, eso que no tengo la información? Él salió alrededor, creo que, si no me equivoco, de las cinco de la tarde, me parece. Ajá, ¿y cuántas horas de vuelo, no sé si? No vi la cantidad de horas de, de Roma y Jakarta, no. Mira, pero mínimo, deben de ser como unas trece horas, de vuelo. Bueno, acá vamos de una vez a buscar la información, gracias a mí, de que te ayudan. fíjate que hay una, para todos aquellos que les gusta la tecnología, hay una aplicación del radar, de donde tú puedes ver los vuelos, y ahí se ve el vuelo papal, donde va el recorrido, cuánto tiempo le falta, y mucha, mucha información del vuelo, algo que la tecnología, pues, hoy en día nos brinda. Son 15 horas con 55 minutos, de vuelo de Roma a Jakarta. Bueno, ahí está, 15 horas de vuelo, es un viaje de verdad, muy, muy cansón, y, pero ahí va el Papa, con todas las ganas del mundo, lleno del Espíritu Santo, como siempre, obviamente, a seguir caminando, evangelizando, un Papa, pues, yo puedo decir, misionero, que va por todos lados, ahí, a todos los lados, que él pueda, porque si fuera por él, se la pasara visitando, tantos lugares, que él siente la necesidad, de ir. Sí, así que, este, es lo bueno, cuando un Papa llega a un país, en verdad, y bueno, para muestra un botón, aquí lo tuvimos nosotros, ¿verdad? Cuando llegó a Panamá, también eso fue una inyección, fue, fue un momento, como todo el mundo lo había dicho, se sentía una paz, todos, todos aquellos que han tenido la oportunidad, de estar cerca, no necesariamente, de estrecharle la mano, estar cerca, de donde está el Papa, no me dejarán mentir, se sienta, hay una sensación, que podríamos decir, extraña, pero, pero es una sensación, es una cosita ahí, rara, extraña, que es difícil, de transmitirlo, a través de palabras, porque como uno dice, hay cosas que por más que uno quiera, expresarlas a través, de las palabras, por más que uno quiera, o se exprese súper bien, son cosas que, uno no logra, de, de, de terminar de explicarlas, sino, el que está, en el lugar, y siente eso. Exactamente, sí, para, yo, este, lo puedo decir, personalmente, si se siente, porque lo tuve cerquita, para la JMJ, de hecho, bueno, de repente los amigos que las escuchan, no verán, pero, por lo menos ahorita, donde yo estoy, a donde está Jesús, no tenemos, ni, acá no tenemos, ni cinco metros de distancia, sí, por ahí puede ser, exactamente, y así fue que yo vi el Papa Francisco, sí, 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 la verdad que sí, tuvimos la oportunidad, en caso mío, en dos ocasiones, una fue en Colombia, una fue en Colombia, y otra fue aquí en Panamá, ahí adentro de, la Basílica, cuando estuvo ahí, en el momento de consagración, y todo de la Basílica, pues, ahí fue un momento, pues, todos los que han podido tener la oportunidad, pues, saben que es así, es difícil explicarlo, pero, la sensación, cuando uno está en el momento, es increíble, y obviamente sabemos por qué, no, no, no es por nada extraño, sino es porque, hay presencia, hay presencia ahí, exactamente, bueno, seguimos con este tema del Papa Francisco, y fíjate que, un padre, que se llama Miguel de la Calle, dice aquí, al ritmo de, si Yajamba, yo imagino que si Yajamba, tiene que ser como, con un ritmo ahí, todo, no sé, me parece como algo de Congo, yo, mentira, pero no es esto, no, no tiene nada que ver una con la otra, pero, a mí me suena como, como algo así, no, si Yajamba, y Piscicato, dice, recibimos al Papa en Banino, la labor evangelizadora de los misioneros del Verbo, encarnado, encarnado, dice, las expectativas de la gente para recibir al Papa, la consagración a la Virgen María, y la presentación de la orquesta Reina del Paraíso, son algunos de los temas, de los temas, al centro de la entrevista, con el Padre Miguel de la Calle, él es misionero argentino, del Instituto del Verbo, encarnado, a vísperas de, bueno, aquí era cuando estaba en víspera del inicio, pero ese viaje ya inició, viaje 45, apostólico, de el Papa Francisco, escuchemos, un pedacito, de esta entrevista, del 2 al 13 de septiembre, se realiza el 45 viaje apostólico, del pontificado del Papa Francisco, en su gira por Asia y Oceanía, el Santo Padre visitará Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor y Singapur, en la segunda etapa de este viaje apostólico, el pontífice llegará a Papúa Nueva Guinea, visitando del 6 al 8 de septiembre, la capital, por Moresby y Bánimo, en esta última ciudad, el Papa encontrará, el domingo 8 de septiembre, a los fieles de la diócesis de Bánimo, y se reunirá con un grupo de misioneros, en la Escuela de Humanidades, Santísima Trinidad de Varo, sobre este encuentro, en Vatican News, dialogamos con el Padre Miguel de la Calle, misionero argentino, del Instituto del Verbo Encarnado, que viene realizando su labor evangelizadora, en Papúa Nueva Guinea, desde septiembre de 2015, Padre Miguel, bienvenido, que tal, muchas gracias, encantado de estar con ustedes, Padre Miguel, queríamos que nos cuente, cómo está el ambiente, cómo van los preparativos, para poder recibir al Papa Francisco, en Bánimo, como hemos señalado, que estará visitando, Papúa Nueva Guinea, del 6 al 8 de septiembre, Bueno, la gente está, súper encantada, están, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, realmente, esperando este día histórico, el 8 de septiembre, y justamente, cae, de la festividad, de la actividad de la Virgen, y bueno, tendremos tres horas, al Papa con nosotros, el domingo 8 de septiembre, en la tarde, la gente está contentísima, trabajando, haciendo todo tipo de actividades espirituales, como también físicas, en cuanto a preparar el terreno, la limpieza, el adornar, el plantar flores, etcétera, y actividades espirituales, a la noche, con predicadores, que vienen a, sí, a prepararnos espiritualmente, muchas actividades, muchas confesiones, las santas misas, etcétera, todo el mundo, restando por la misma intención, y todos con un mismo sentir, muy agradecidos, muy contentos, de esta visita, a la periferia de Bánimo, ¿no? que es la esquina, el córner del país. Allá en la frontera, casi con Indonesia. Padre Miguel, cuéntanos un poco, cómo ha sido el trabajo, y la realidad, que han encontrado, cuando llegaron, a esta tierra de misión, y cómo está la comunidad, de los sacerdotes, que están acompañándolos, a usted, en este trabajo misionero. El Instituto Alberto Encarnado, está presente, en Papua Nueva Guinea, desde el año 1997. En el año 2015, es cuando yo llego, el Instituto Alberto Encarnado, está desde hace 27 años, o sea, desde 1997, los primeros misioneros del Instituto, han llegado, y han trabajado arduamente, han comenzado el seminario diosesano, con el obispo diosesano, en ese entonces, obispo César Bonivento, de PYME, y bueno, y nos han encomendado, una parroquia, en la costa, y se llama, información, esto es, la entrevista que se le hizo, al Padre Miguel, de la calle, él es, misionero argentino, del Instituto del Verbo Encarnado, y bueno, él está ya también, de, misiona, en esa área, y pues allá está, listo, esperando, y alegres, como todos, yo me imagino, la visita, de el Papa Francisco, bueno, por otro lado, vamos a escuchar un poquito, también, de nuestros hermanos, de Vatican News, que ya ellos están, obviamente, no desde hoy, sino, creo que ya hace un par de días, preparándose para la cobertura, de este viaje papal, vamos a escuchar, esta primera parte, Fe, fraternidad, y pasión, es el lema, que recibe al Papa Francisco, en Indonesia, estamos en Yacarta, para compartir con ustedes, esta visita apostólica, del Santo Padre, el Papa Francisco, que hoy, ya toma el vuelo, desde Roma, para venir hasta Yacarta, donde ya nos encontramos, en su catedral, Nuestra Señora de la Asunción, donde también, se va a realizar, uno de los encuentros, que está previsto, en la agenda, del Santo Padre, un viaje apostólico, considerado histórico, por la gran cantidad, de días, que va a recorrer, el Papa Francisco, por la distancia, también, en la que se va a trasladar, por supuesto, en nuestros cuatro países, luego, de Indonesia, también, estará, en Papúa, Nueva Guinea, en Timor Oriental, para concluir, en Singapur. Bueno, ahí es parte, parte de lo que reportan, nuestros hermanos, de Vatican News, que vamos a estar muy pendientes, obviamente, pegados a la señal de ellos, para ir, viendo, 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 todo lo que va pasando, por allá. también, amigos, y ya no, pues, el Papa Francisco, dentro de, de estos encuentros, que va a realizar, va a tener uno, pues, bastante significativo, muy bonito, esto es, obviamente, al lado de jóvenes, que tiene que ver con, esto, que es las, escolas ocurrentes, que es, tú nos hablabas, ya no, si quieres, háblanos un poquito, para aquellos que no conocen, de qué se trata esto. Bueno, escolas ocurrentes, es una organización, internacional, católica, de derecho pontificio, es aprobada, y es erigida, por el Papa Francisco, el 13 de agosto, del 2013, aproximadamente, si fue cuando, él erigió esto, y tiene como iniciativa, o nace, para responder, al llamado, de crear, y promover, la cultura del encuentro, entonces, ahí, reuniendo a los jóvenes, en una educación, que genere sentido, escolas, genera iniciativas, destinadas a los jóvenes, del mundo entero, entonces, esto tiene un origen, que curioso, porque tiene su origen, en las escolas ocurrentes, desde Argentina, entonces, desde el año 2001, tienes estas escuelas, ocurrentes, y bueno, cuando, el Papa, era arzobispo, tenía, él tenía esta iniciativa, y estaba bajo el nombre, de escuela de vecinos, y escuelas, hermanas, así era el nombre, que tenía, ¿no? Y bueno, más que todo, es eso, ¿no? Más que todo, es promover, que tengo, ahora sí, que tenía aquí un, un, como un, un, tenía una, acá, es, 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 te digo que, más que todo, este promover, nunca entendimos que tenía, Janio, pero algo le pasó, pero sigue, seguimos con el tema, si no es que tenía, de lado de acá, la bocina, me estaba dando un, un, este, un feedback, por decirlo así, entonces, me tenía así vacilado, es más que todo, promover, la cultura, ¿verdad? Y ese encuentro, entre los jóvenes, eso es lo que es, las escuelas ocurrentes. Bueno, casualmente sobre este tema, vamos a escuchar también un poquito, porque el Papa Francisco, va a tener, pues un encuentro, con participantes, de esta, de esta asociación, o de, o de estas escuelas ocurrentes, y, y como le han puesto, un poliedro, que une, la diversidad. En septiembre, el Papa Francisco, se pueda encontrar, con los jóvenes, que vivieron la experiencia, de escuelas, aquí en Indonesia, no solo en Yakarta, porque vivieron chicos, de distintas islas, y distintas realidades culturales, que muy diversas, dentro de Indonesia, trabajaron, 250 estudiantes, de diferentes, comunidades educativas, y la idea, es que el Papa pueda encontrarse, con ellos, de corazón a corazón. Los chicos, lo que decían, justamente aquí en Indonesia, era que, les costaba, encontrar espacios, donde ellos pudieran volcar, lo que realmente les pasaba. Por eso hablaron, como ustedes escucharon, del bullying, y de otros problemas, que están viviendo, pero tienen donde, donde poderlo contar. Y eso lleva a angustia, a represión, y hasta incluso, intento de suicidio. Ese corazón a corazón, va a pasar del Papa, el día 4. Por eso es que es importante, que el Papa, no solamente se encuentre, con las autoridades, y con las personas importantes, sino también, se encuentre, con el corazón de los jóvenes, que es lo que al Papa, lo enriquece, y le da vida, y ustedes vieron que hasta, le da ese cambio de cara, que muchos dicen. Entonces, ¿qué pasa? Ese corazón, para nosotros, tiene que ver, con lo que el Papa viene predicando, y es el magisterio de la iglesia, que es, que la globalización, no es uniforme, no es la destrucción, de las identidades, no es bajar, una receta única, sino que por el contrario, como está en la tradición, de la iglesia, el Papa Francisco, lo traduce, en la figura del poliedro, y por eso, se quiso representar, por primera vez, artísticamente, un poliedro, con el corazón de los jóvenes, pero donde se trabajó, en cada una de las islas, se fueron, con las barcazas, con los botes, y fueron trabajando, cada uno de los triángulos, y el Papa va a entrar, a este corazón, el día 4, a este corazón, hecho poliedro, y no solamente va a entrar, sino que los propios chicos, y estamos adelantando, le van a pedir, que le hable, del corazón al corazón, por lo tanto, le van a dar un tiempo al Papa, para que escriba algo, de su corazón, y lo deje pegado, aquí, en este corazón. Bueno, ahí está entonces, vamos a estar muy pendientes, a este, de todas, de todas las partes del viaje, que él va a tener, no todos esos encuentros, pero específicamente, en este, que me llama mucho la atención, por todo este tema, que hablan del corazón, que el Papa va a dejar, plasmado ahí, en ese poliedro. Interesante, ¿no? Y bueno, él siempre, tiene estos encuentros, con jóvenes, tienen encuentros también, con personas, de la tercera edad, por lo general, lo hacen, tienen los encuentros, por supuesto, no lo puede dejar, con el clero, y con los seminaristas, y religiosos, y religiosas también. Así que, es de verdad, que esto va a ser, un viaje, que aparte de encuentros, sobre todo, el encuentro mayor, que es con, por supuesto, con el pueblo de Dios, ¿verdad? y en la Eucaristía, que eso es lo más importante, también, se le da la Eucaristía, en estos países. Pues, así mismito, así mismo, así que vamos a estar pendientes, entonces, vamos a esperar, que el Papa llegue, allá, a Indonesia, así que, ya estaremos, dando información, el día, de mañana. Por otro lado, para ir cerrando, un poquito, información, del Papa Francisco, vamos a escuchar, algo de lo que, él habló, platicó ayer, en el momento, después del ángelus. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Shaxting, en Eslovaquia, ha sido beatificado, Jan Havlich, seminarista de la congregación, de la misión, fundada, por San Francisco de Pauli. Este joven, fue asesinado, en 1965, durante la persecución, del régimen, contra la iglesia, en aquel entonces, de la Checoslovaquia, su perseverancia, en el testimonio, de la fe, de Cristo, que nos anime, a todos, los que hoy, sufrimos, semejantes pruebas. Un aplauso, para este nuevo Beato. Con dolor, yo apreso, que el sábado 24 de agosto, en Burkina Fasa, cientos de personas, entre muchos, son mujeres y niños, han sido asesinados, y muchos otros, han sido heridos, en un ataque terrorista. al condenar, al condenar, estos, horrorosos atentados, contra la vida humana, expreso, mi cercanía, a la nación entera, y, mi sentido, sentidas condolencias, a las familias, de las víctimas, que la Virgen María, ayude, al amado pueblo, de Burkina Faso, para poder encontrar, la paz y la seguridad. hoy se celebra la jornada mundial, de oración, por el cuidado de la creación, así, con la ayuda de todos, con instituciones, familias, asociaciones, y cada persona, puedan tomar un concreto compromiso, por nuestra casa común, el grito de la tierra herida, se está convirtiendo, cada vez más, en una cosa alarmante, que necesita una acción decisiva, e improrrogable, mañana inició un viaje apostólico, a algunos países de Asia, y Oceanía, por favor, recen por el fruto de este viaje, así es, a rezar por los frutos, de este viaje, que acaba de iniciar, bueno, esto es parte, un resumen completo, de las últimas noticias, sobre el Papa Francisco, aquí en al día, por otro lado, hoy septiembre, 2, el santo del día de hoy, escogí este santo, porque yo sé que es un santo, que muy pocos, pocos, pocos conocen, porque, esto es la gran variedad, de santos, que tenemos en nuestros altares, lo cual es un orgullo, verdad, para todos nosotros, hoy, vamos a conocer, porque estoy seguro, que no lo conocen, a San Nonoso, el santo para hoy, hoy, 2 de septiembre, conmemoramos, a San Nonoso, Abad, nació en Italia, en el año 500, aunque es poco, lo que se conoce, acerca de sus orígenes, se dice, que era monje, en un monasterio, benedictino, a 690 metros, de altitud, en el monte, Solate, al norte de Roma, fue un humil demón, y cuyas máximas virtudes, fueron la abnegación, la resignación, y la paciencia, a este santo, le tocó padecer, la prefectura, de un abad colérico, y tirano, quien durante muchos años, sufrió sin replicar, todo tipo de humillaciones, y torturas, por parte de su superior, a quien le gustaba, descargar su vida, San Gregorio Magno, quien refirió, por escrito, las referencias, de su vida, en el año 593, le atribuye, a San Nonoso, tres milagrosos, acontecimientos, el primero, fue cuando el monasterio, buscaba un terreno propicio, para un huerto, pero como estaba, enclavado, en la montaña, no había mucho espacio, y el lugar más adecuado, estaba obstruido, por una roca gigantesca, San Nonoso, habría rezado, toda la noche, y a la mañana siguiente, la roca, había aparecido lejos, en otra parte, liberando terreno, para el huerto, el segundo, milagro, fue en una ocasión, cuando tropezó, dejando caer, la lámpara de aceite, con que iluminaba, su camino, cuya pantalla de vidrio, se hizo pedazos, temiendo, el terrible castigo, que el abad le aplicaría, se puso a rezar, con tal fervor, que cuando llegó, el abad, la lámpara estaba, totalmente intacta, el tercer milagro, atribuido, lo logró, a favor de su comunidad, cuando, ante la escasez de aceite, San Nonoso, pasó una noche, rezando, en la bodega, del monasterio, y al amanecer, las barricas, estaban milagrosamente, rebosantes, sin embargo, el mayor, el mayor de los milagros, de San Nonoso, fue apaciguar, la furia del iracundo abad, a la muerte de este, San Nonoso, fue nombrado, como nuevo abad, distinguiéndose, por su afabilidad, y espíritu de servicio, comunitario, y fraterno, cuando San Nonoso, falleció, su resto, fueron sepultados, en el monasterio, de Sorate, no obstante, a comienzos, del siglo décimo, el monasterio, fue saqueado, en una incursión, de los sarracenos, esto, ocasionó, que las reliquias, de San Nonoso, fueran trasladadas, hasta Frisinga, en Baviera, donde, transformaron al sitio, en un nutrido centro, de peregrinación, en el sepulcro, se mantiene todavía, en la actualidad, una vela perpetua, de la que se dice, que tiene virtudes curativas, de manera tradicional, San Nonoso, se le representa, en la iconografía, con una lámpara de aceite, o bien, con un peñón, o bien, con ambos atributos, San Nonoso, nos enseña, el valor de irradiar, calma y paz, ante los embates, de la ira, también, en este día, 2 de septiembre, la iglesia, recuerda a, Santa Teodora, de Alejandría, San Salomón, Leclerc, Beato Antonio Franco, Beato Pedro María Vitalis, y compañeros mártires, bueno, que les parece, ese es el santo, que estoy seguro, que muchos no conocen, porque, Sillanio, que es una media ciclopedia, y entre santos, dice, y ese de donde es, bueno, hay que conocer un poquito, también, de muchos otros santos, que a veces, no mencionamos, porque, obviamente, hay otros santos, no es porque sean más importantes, sino que para la región de nosotros, se celebran otros, ¿cómo le dirán a él? ¿se se llama Nonoso? ¿cómo le decían Nono? San Nono, San Nonoso, no sé, puede ser, pero bueno, siempre es bueno conocerlo, tú tenías para hoy, ¿a quién era? A San Elpidio Abad, Elpidio, así que bueno, tal vez muchos no saben, quién era San Elpidio, tampoco, exactamente, bueno, él, un santo nacido, aproximadamente, del siglo IV, nacido en Ancona, Italia, más o menos, de él, bueno, podemos decir que era ermitaño, un abad ermitaño de su tiempo, podemos decir también de él, que las noticias, le concierne, son muy confusas, porque bueno, quizás, de repente, a ciencia cierta, hay información, como de repente hay otras que no, y entonces uno buscando, ¿no? viendo un poquito de esto, podemos decir, o precisamente, en la época en la que vivió él, en el siglo IV, como dije, se iban consolidando, una nueva forma de monaquismo, con San Pacomio, y entonces, que era el iniciador del cenobitismo, es decir, de la vida comunitaria, que también podemos decir, un poquito de él, es que, en el caso, para ver, San Basilio, hacía hincapié en el trabajo manual e intelectual, y reforzaba la autoridad de la PAD, para eliminar los excesos de las fantasías personales, por ende, bueno, él ha tomado ese estilo de vida, ¿no? del divinitismo, y también, bueno, siendo a PAD, así que, bueno, la información de él no hay mucha. Sí, sí, parte de la información, porque sabemos que tampoco es tan grande, pero yo te digo, son santos que tal vez no conocemos tanto, debido a que, bueno, no los mencionamos mucho, o como tú lo acabas de decir, que no encontramos tanta información. Sí, exactamente. Pero ahí están, ahí están, son santos de nuestra iglesia. Oye, por otro lado, ya vámonos a una pausa, a una breve pausa musical, pero, nos dicen que, bueno, el Papa Francisco va en este momento por los cielos de Turquía, así que, bueno, por ahí va avanzando este vuelo, todavía le falta bastante, pero bueno, hay a dormir en esos vuelos tan largos. También, otra noticia de última hora, los Estados Unidos confisca el avión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en República Dominicana. Información que se va dando, y que va, y que está saliendo por todos lados, a nivel internacional. Con esto, vámonos a una pausa, breve pausa musical, esto es al día, recuerden que estamos en vivo, 1 y 39 de la tarde, 6, 7, 50, 0, 1, 88. Ya regresamos. Cantamos una nueva canción, cantamos hoy, Señor, que te cante toda la tierra, y anuncie la salvación, damos gracias, porque eres bueno, y has sido grande con nosotros, y eres digno de alabanza, poder y gloria, poder y gloria. Estamos por Señor, reunidos en adoración, haznos testigos de tu amor, y entregamos hoy, nuestros dones, el servicio y la misión, haznos testigos de tu amor, estamos por Señor, reunidos en adoración, haznos testigos de tu amor, y entregamos hoy, nuestros dones, el servicio y la misión, haznos testigos de tu amor, llévanos donde tú quieras, que nuestra vida testifique tu presencia, sella en nuestro corazón, tu nombre, para que seamos luz, la vida entera, la vida entera, Nuestro canto suba al cielo, como ofrenda y vino nuevo, que te agrade la alabanza, de este pueblo, Dios eterno, Dios eterno, estamos por Señor, reunidos en adoración, haznos testigos de tu amor, y entregamos hoy, y entregamos hoy, nuestros dones, el servicio y la misión, haznos testigos de tu amor, estamos por Señor, reunidos en adoración, y entregamos hoy, y entregamos hoy, nuestros dones, el servicio y la misión, haznos testigos de tu amor, somos testigos de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. Oigan, estamos de regreso, esto es Al Día, gracias por continuar con nosotros, a través de la frecuencia, de nuestros hermanos, de Radio Hogar, y las plataformas digitales, de Radio Claret Digital, bueno, aquí, mientras estamos en pausa musical, nosotros vamos platicando, de todo lo que va saliendo, por ahí, en nuestro país, en nuestros medios de comunicación, lo nuevo, y siempre comentamos acá, cosas que no comentamos, con ustedes al aire, y no porque sean malos, sino porque se salen del guión, que nosotros debemos de llevar, si de por sí, a veces nos salimos, y no nos alcanza el tiempo, si nos salimos del tema, y no terminamos el programa, no terminamos el programa, si ustedes vieran, todo el material que nos queda, a nosotros por día, pero eso es bueno, eso quiere decir que adivinen, hay cosas interesantes, porque cuando uno tiene un guión, y se lleva todo el guión en el día, y te falta por llenar tiempo, algo está pasando ahí, no está bien, no hay contenido, no hay contenido, bueno, te acuerdas que estaba diciendo, que cambiando un poco el tema, estábamos hablando, tan bonito, y tan alegre, temas del Papa Francisco, del viaje, y de todo esto, bueno, ahora vamos a un temita, que a mí me tiene un poco preocupado, obviamente, yo empiezo diciendo esto, que ya he mencionado anteriormente, nadie es culpable, hasta ser que se le compruebe lo contrario, pero también digo algo, si estás en la lupa, y estás ahí pendiente, ya sea que se abra, o que se haga, o que se termine, una investigación, oye, yo creo que hay instituciones, que tienen que ser serias, y que deberían de respetar un poquito esto, ¿no crees? Es que tiene que ser así. O sea, ok, diciéndole, mira, me interesa tu currículum, pero tienes un caso pendiente, estás en la lupa, te tienen ahí con la lupa puesta, vamos a esperar que esto se resuelva, de salir inocente, y que todo era un puro especulado, y que acusaciones, malentendidos, pues chévere, bienvenido, y si no, de lo contrario, pues lastimosamente, no podemos contratarte, para qué hacer estas cosas dobles, que después, al final, terminan costando dinero, que es lo peor, que es una cosa que a veces no nos podemos pensar, bueno, estoy hablando de este caso, de la Universidad de Panamá, donde, pues el rector ya salió a justificar, las razones, detrás del nombramiento, de Bernardo Nando Meneses, es que, entonces, ok, aquí yo no he dicho que el señor sea culpable, lo es lo que yo vengo diciendo, siempre, la Universidad de Panamá, es, pertenece al Estado, cierto, entonces, digamos, que el señor es investigado, y digamos, que se le encuentre culpable, en el peor de los casos, y todo esto, ¿qué pasa? Entonces, la universidad, tiene que proceder a, separarlo del cargo, porque el señor, no puede, ejercer ningún cargo, en ninguna, institución, que tenga que ver con el, con el Estado, exactamente, y, bueno, tendrá que cumplir, lo que le pongan, como, como, consecuencia, en caso tal, pues, repito, de que, sea culpable, ahorita, todo lo que se pueda decir, o lo que se esté diciendo de él, pues, todo es, especulado para mí, ¿no? porque mientras no te lo comprueben, no, no eres culpable de nada, pero ustedes saben, todo el rollo, todo lo que hay detrás, del tema, de los famosos, auxilios, del IFARO. Ahora, la pregunta es, actualmente, ya se ha dado, se ha llevado alguna denuncia, es lo que no sé, pero lo que yo no sé, nadie ha hecho denuncia, entonces, ¿de qué me vale? Sí, sí, es lo que no sé, esas son las partes, que a veces, uno dice, oye, espérame, o sea, ahora te digo, voy a cambiar la historia, si fuera yo el que estuviera en esa posición, y que yo estoy seguro, de que yo no he hecho nada malo, sino que simplemente, todo se dio de una forma correcta y legal, yo sí te voy a decir algo, en vez de seguir, permitiendo que mi nombre, esté en bocas de todo mundo, por ahí, y haciendo que estoy mal, yo lo primero, lo primero, te lo digo así, que voy a hacer es, ir a limpiar mi nombre, y que se demuestre mi inocencia, y que salga así mismo publicado, a nivel nacional, como ha salido, de forma negativa, que soy inocente, y por lo tanto, con la frente en alto, puedo dar la cara, en cualquier lugar, y trabajar para cualquier institución, sea pública, o privada, sí, sí, exactamente, entonces, es lo que uno haría, pero bueno, ustedes saben, cómo se dan las cosas, acá, sí, y hablando de casualmente, bueno, no tanto de este tema, sino de, las figuras, que, que muchos, vimos, en gobiernos pasados, y por ahí se, bueno, salen en las redes sociales, no, como, como si nada hubiera pasado, no, pero vuelvo y repito, todo el mundo dice, que hizo, o no hizo, la pregunta es, quién ha pues, quién ha ido el Ministerio Público, a poner la denuncia, hasta ahora, de lo que yo he podido ver, solamente, y actualmente, no, dos funcionarios, actualmente, han puesto denuncias, ¿verdad? El caso, de la representante de San Francisco, que fue a hacer su denuncia, y de la alcaldesa de San Miguelito, son las dos únicas personas, que yo he visto, porque de ahí no he visto más nada, que hayan puesto, contra funcionarios, de otros gobiernos pasados, de delitos, ¿no?, que ellos asumen, ¿no?, y que han ido, entonces, a llevar esto al Ministerio Público, de ahí más nada. De ahí más nada, eso es la verdad, o sea, hay que ver, hay que estar pendiente, entonces, para ver, para ver, qué pasa en estos casos, pero a veces son cositas, que muchos dirán, oigan, estas cosas, me dejan un sinsabor de boca, me crean ronchas, no sé, a veces, son las cosas que uno dice, ¿por qué esto tiene que pasar de esta forma? Todo debe tener un proceso, ¿cuál es el apuro? O sea, las cosas, tarde o temprano se saben, sea, sea bueno, o sea malo, se van a saber, entonces, no hay que, no sé, como alterar más la tranquilidad de las personas, ¿no?, creo yo. Sí, exactamente. Demasiados problemas tenemos últimamente, o nos han dejado, que todavía estamos en busca de los 500. Sí, exactamente, ¿no?, y a razón que, bueno, ya tenemos dos meses de iniciar el nuevo gobierno, también, y que, bueno, este, yo lo digo, ¿no?, por ahí, que, bueno, cuando lleguemos al tercer mes, podemos de repente ver los primeros indicios, ¿no?, pero hasta ahora sí se ha visto ministerios que han trabajado, instituciones que han trabajado, sin embargo, hay otras que están igualitas o peor, como lo dejaron. Sí, 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 y curiosamente, hablando del tema de los 500 millones, bueno, no son 500 exactamente, son 500 y tanto, no sé, todavía me faltaban 63 por ahí, oye, hablando de esto, es que la otra vez vi como que habían entrevistado al expresidente. Sí, por una radio, creo que fue, fue por voz lo que escuché. Sí, y, bueno, pues él ahí había dicho que en qué se había utilizado, pues, este dinero, pero entonces, sigue escuchando, entonces, al nuevo contralor, al nuevo contralor, pues, también diciendo que si el dinero estuvo ahí, debería de estar ahí, porque la forma de moverlo es por este medio y este medio, y hasta él pone de momento en duda, si esto se hizo de la forma correcta. Entonces, nos quedamos así que, bueno, se usó, no se usó, se perdió, no se perdió, dónde están, se hizo de forma correcta, se sacó por la puerta de la cocina, qué pasó, o sea, y esto es lo que yo te digo, o sea, nadie sale a dar la cara por estos detalles, y dejan de que todo mundo piense lo que quiera, lo cual, cada quien, en efecto, puede pensar lo que quiera, pero creo que no es la forma correcta de actuar, eso de callar, será que uno aplica también y que el que cae otorga. No, no creo. Digo, no sé. No creo. Entonces, hay que buscar una forma, y yo no sé por qué, o sea, cuando estamos en campañas políticas, todo el mundo quiere salir, hasta en la sopa de tu casa te salen. Sí, exactamente. Entonces, cuando se trata de salir y limpiar tu imagen, nadie quiere hacerlo. Mira, es una cosa curiosa. Hay algo que tú mencionaste del Contralor, el nuevo. Para mí, personalmente, espero que él me calle la boca, yo espero que me calle la boca, en verdad, pero para mí va a ser más de lo mismo. Tristemente, esa es mi percepción. Esperemos que no, porque el presidente tiene toda la fe puesta ahí. Esa es mi percepción, no estoy diciendo que la percepción, ni de Jesús, ni de Raúl Clarén, ni de Raúl, no, la mía personal de Yario, es que va a ser más de lo mismo. No sé por qué. Yo, yo antes de hablar de eso, yo voy a dejarlo que corra. Le digo, al final apenas está en inicio del proceso de transición. Porque él va a iniciar el 2 de enero. Exactamente, en enero es que inicia, así que apenas va a estar iniciando ese proceso de transición, y esperemos cuando, lo que pasa es que él va a estar en transición ahorita, ya a partir del 2 de enero, que ya él conoce, para el 2 de enero ya debe conocer cuál es la situación como tal, o la mayor parte, o el 99.9% de la situación actual, pues yo me imagino que a partir del 2 de enero que toma el puesto, ya va a estar por ahí preparándonos algún informe donde se sabrán muchas cosas. Ay, bueno, es verdad que no, no, Positivo, Yano, positivo, estamos, estamos en busca del chenchem para el pueblo, así que tenemos que ser positivos para que las cosas cambien en nuestro país. Hay que darle un voto de fe a este nuevo, bueno, al presidente y al no contralor, porque a la asamblea ya nos dimos cuenta que esos sirvan más de lo mismo. Sí, exactamente, la misma cosa. Con respeto y muchos saludos a nuestros independientes, pero es que tienen una carga de lobos allá adentro, que Dios mío. No, es que como se está viendo, vuelvo y repito, como se vio lo del primero de julio, ya te dio el panorama de todo lo que vamos a encontrar, ¿no? Así mismo, así que bueno, ahí nos quedamos con esta información, se nos ha ido el programa, y como te digo, nos quedó mucha, mucha información por platicar aquí, sobre todo información, les puedo decir, del aniversario de la invasión nazi, de la segunda guerra mundial, esto específicamente en Polonia, también la mujer más anciana del mundo, dice que falleció también en días pasados, con 117 años, no sé si, aquí en Panamá no tenemos a alguien de más de 117, no. No sabría decirte. No, no, es que una vez escuché a alguien también que tenía bastante edad, pero no sé cuál era, pero bueno, se dice que esta era la más anciana del mundo, 117 años, también teníamos tema de la dictadura de Nicaragua, ¿no? Que cierra otra 169 ONG, también teníamos algo aquí de la, de la Sábana Santa de Turín, y bueno, hoy también es el día del trabajador en Estados Unidos, de lo cual también teníamos algo de información de eso. Pero bueno, esto lo vamos a tener para el día de mañana, y también todo lo que vaya dándose con una visita de el Santo Padre, que sabemos que mañana va a ser un día muy relax, porque lo voy a utilizar prácticamente para descansar, así que me imagino que a partir del 4 es que se va a estar entonces dando ahora sí la parte fuerte del inicio de la visita. De todas formas vamos a estar pendientes de lo que va saliendo, y Janio Samir, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy desde el Estudio Corazón de María en cabina, a nuestros hermanos de Radio Hogar en cabina, y a todos ustedes por la fiel sintonía, y agradecidos que nos permitan acompañarlos en este horario. Espero que hayan quedado todos al día. Seguimos mañana, si Dios lo quiere, con mucha información aquí a la una de la tarde. Seguimos entonces con la programación de nuestros hermanos de Radio Hogar, y acá en Radio Claret Digital. Hasta mañana. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital. Evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión. Evangelizando al mundo por Internet.